Estamos en comunicación telefónica con el profesor Luis Unino, bajo alerta amarilla en el día de hoy. Y sí, evidentemente, buenos días, buenos días a la audiencia, buenos días a Analia, la gente de la radio y bueno, todos aquellos que están disfrutando de la Semana Santa, por lo menos hasta ahora. Es una regada pareja, ¿no? Un poquito más que ello, porque va a permanecer lamentablemente por la posición en que tiene. La imagen satelital que estoy observando ahora está confirmando un poco mis palabras en el día de ayer, cuando les hablé de que se cerraba sobre sí mismo el frente y se enrollaba. Eso, en buen romance y dándole a las palabras, o mejor dicho, dándole a las intenciones y a las expresiones sus mejores palabras, se llama oclusión frontal. Son dos frentes que se juntan, ocluye uno sobre el otro, se forma muy redondito una especie de depresión que está prácticamente cubriendo todo el territorio, por lo menos la periferia de la misma, parte de la provincia de Buenos Aires y el noroeste argentino. Ellos están jugando con un pronóstico de mejoras temporarias, pero con precipitaciones para Capital Federal que van a seguir estando en el día de hoy. También los aeródromos sobre el litoral, termal y la parte norte, particularmente Artigas y Rivera, en el caso nuestro, van a tener un respiro ahora porque tuvieron fuertes precipitaciones. Es allí donde se profundizó esa oclusión frontal o depresión muy profunda y comenzó su virulencia en ese lugar. Ahora se ha trasladado muy parejo a frontera, ingresando, este momento se está ingresando en el océano a la altura de la laguna Merín, toma parte de la laguna de los Patos, tiene su influencia en el mar, habida de cuenta de que todos los hemos escuchado, ya la Armada Nacional estuvo activa, porque estas depresiones vienen con un viento componente sur-sureste entre 45 y más kilómetros por hora. Pero como está sobre el mar, la mayor intensidad de viento se produce justamente aguas afuera, al sureste de la laguna Merín, unos 200 kilómetros allí puede haber vientos de una intensidad de 80 a 100 kilómetros en la hora. Nosotros, por suerte, estamos ligando el borde de esto, no hay tanto viento, pero se nota, y esa depresión, lamentablemente, como se está encerrando sobre sí misma, no avanza, en territorio se va ocruyendo en un mismo lugar, y hace más graves las condiciones en ese sitio, porque precipita mucho tiempo en un mismo sitio. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a tener mejoras temporarias, va a cesar de llover por momentos, pero va a volverlo a reiniciar, y estamos esperando que seguramente entre hoy y parte de mañana recibamos un acumulado de unos 20 milímetros. Yo hoy no podía medir, voy a hacerlo en el día de mañana, y el lunes, entonces, ya con tiempo bueno, porque mejoran las condiciones, ya se habrá ido esta depresión, ya ahí podemos darles las informaciones correspondientes. Ahora estamos con un cubierto con lluvia, intermitente por momentos, 19 grados de temperatura, hay 14 de punto de condensación, y la presión es alta, es de 1020 hectopascales, pero no puede empujar a la depresión hacia afuera. Está estable, y nosotros recibimos, digamos, los efectos de la periferia de esa depresión. Estamos con un 83% de humedad relativa, con un viento del sureste a 28 kilómetros en la hora, y la nubosidad que se mueve, lamentablemente lo hace a 150 metros de altura, y por lo tanto precipita, porque está muy cerca del suelo. En la sierra, obviamente, que precipita mucho más. Esta noche con un cubierto con lluvia, también intermitente, 20 grados, mayormente nuboso ya, y ventoso en la noche, particularmente el viento puede llegar a los 50 kilómetros en la hora, acá en la costa, va a estar ventoso. El domingo y el lunes son muy similares, aunque el lunes mejoran las condiciones del tiempo. El domingo va a tener un 21 de máxima, 19 de mínima, con mejoras temporales, particularmente en la tarde principalmente. En la noche podría aparecer otro chaparrón más, pero vamos a tener un respiro en la tarde de mañana domingo, domingo de Pascuas, y bueno, bienvenido sea. Tal vez en la tarde de hoy también pueda haber alguna mejora, pero no con aparición de sol, obviamente con cielo cubierto y sin lluvia. Muy bien, profesor, excelente. Felices Pascuas. Lo mismo para ustedes, que pasen bien. Es un bueno, siempre las Pascuas son lindas, así que entonces, siempre mirando del lado bueno las cosas, que tengan felices Pascuas todos los oyentes, y que bueno, que en fin, los eventos al aire libre puedan terminar o culminar, como todos nos lo merecemos, después de una jornada siempre de un año que es laborioso, y que siempre se les presta mucha atención a la Semana Santa. Hasta el lunes. Adiós.